Bueno, buenas noches a todo el mundo, somos Dame Aire y bueno, vamos a empezar por presentaros al Rubén, al bajo Silvia al piano, Raúl a la batería y hoy tenemos el nuevo estreno de guitarra nuevo, Israel y es Primavera Una boca de cien pocas y cuatro acordes me han hecho falta para escribir esta canción y respirar a tu lado evita mi locura son sensaciones que cuando estoy contigo siento por dentro contame que esta noche sea de tu caballero para que cuando te acerdo no tengas miedo contame que cuando esté delante pinta bello que hay miras que no hay que marco en el bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!